¿Tú quién eres? Ay, hola Sholi, no pensé que estuvieras aquí este día, qué bueno verte Así es, aquí estoy Pues mira Bueno, mira, es que quería preguntarte algo Adelante, a ver A ver, platícame un poquito de ti Ay, ¿y para qué quieres saber esas cosas, eh? No, mira Estoy muy curiosa Bueno, pues mira, fíjate que yo soy Víctor Rodríguez Ya me has de conocer porque estamos aquí contigo Y tus amigos también, Balam y Kwaukli, yo creo que lo conoces, de Tomklis Y pues estoy colaborando con este gran proyecto de amistad, de amigos Que se ha hecho bastante, es una excelente idea para transmitir conocimientos Y también conciencia ambiental para nuestros amigos Para nuestro público infantil Sobre todo que es donde estamos empezando a concientizar acerca del medio ambiente Y fíjate que yo me encargo de la realización de las animaciones de Tomklis Del intro, de la presentación de ustedes Y soy el director artístico del estudio Rodríguez Hermanos Que te platico un poquito Si te interesa saber Claro que sí, cuéntame Este, tengo una, soy el director de una revista ambiental precisamente Estamos en el mismo, estamos en el mismo ámbito, en el mismo rollo del medio ambiente Para concientizar a los niños y a las familias Que, que bueno, habla sobre un zorrito que es Oliver, lo has de conocer a lo mejor ¿Oliver? ¿Oliver? ¿No has oído hablar de él? Claro que sí, a ver, platíquenme de tu trabajo Ah, mira, Oliver es un zorrito Que es, él trabaja de guardia forestal en el bosque Witzberg El bosque Witzberg está, nosotros lo diseñamos Con la finalidad de que Oliver pueda hacer su deber ahí Concientizando y salvando al medio ambiente de algunas problemáticas Que nos aquejan, como el cambio climático No sé si te ha pasado por ahí Que has sentido algunos síntomas de este cambio climático Ah, claro que sí Siempre tengo muchísimo calor Ya ves Ya ni me sacan a pasear porque me enfermo El aire está muy contaminado Y pues luego siquiera me llevan de shopping Precisamente, Sholi, para que tú puedas ir de shopping Y puedas hacer tus actividades que tanto te encantan Eh, Oliver es el que está trabajando Y todos nosotros Para concientizar a esas familias y a esos niños Sobre la situación ambiental Y que ya no tiremos basura Que ya te puedan sacar a pasear Correctamente Que, este Que sean muy conscientes tus dueños Porque tener una cachorrita como tú Sholisquinte Ah, pues esto nunca la he agarrado Nunca te ha agarrado un Sholisquinte Nunca lo he agarrado Déjame agarrarte Este Bien coqueta, eh Por cierto Este Pues sí Para que pueda salir Para que pueda salir a jugar Necesitamos la ayuda de todos, ¿no? Así es Estoy súper de acuerdo contigo Me parece hiper padre Que te preocupes por el medio ambiente Muchas gracias, Víctor Sí Y nuestro amigo Oliver del Zorro También lo 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 Se está preocupando Y En esta revista Este Ustedes lo van a poder encontrar Y Aparte de esto Eh También estoy con ustedes Pues siendo el director artístico También de la dirección de la obra Y de De la actuación que Parte de ustedes Este Os ha desarrollado Claro que sí Padrísimo Qué bueno que le des vida A mis hermanitos Muchas gracias, Sholi Bueno Hasta luego Gracias a ti, Sholi Y Visiten Tontlis Muy próximamente Ya estaremos En sus escuelas En sus localidades No se lo pierdan Es Un gran proyecto Una gran concientización Para todos nosotros, Sholi Quarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar